7 Ideas para Cultivar tu Creatividad Hola a todos, soy Yuli, diseñadora gráfica apasionada por el mundo del diseño y el contenido creativo en general. En mi canal de YouTube combino arte y diseño para llevar las ideas a su máximo nivel. Recuerda darle like al video y suscribirte. En el video de hoy vamos a explorar cómo puedes cultivar tu creatividad y liberar todo tu potencial artístico e innovador. La creatividad es un regalo que todos poseemos en diferentes grados y aprender a nutrirla puede cambiar tu vida en formas sorprendentes. Acompáñame mientras te guío a través de 7 ideas efectivas que me han funcionado a mí para desatar mi creatividad. Pero primero, ¿por qué cultivar tu creatividad? Cultivar la creatividad es esencial porque nos capacita para encontrar soluciones únicas a desafíos comunes. Expresar nuestras ideas y emociones de manera única. Impulsar avances innovadores en diversas áreas y fortalecer nuestra autoestima y autoconfianza en el proceso. Ahora que comprendemos la importancia de la creatividad, es hora de explorar 7 estrategias efectivas para nutrir tu genio interior. Observa el mundo a tu alrededor. Presta atención a los detalles que pasan desapercibidos en la vida cotidiana. Observar la textura de las hojas, los colores del atardecer o los patrones en las aceras puede despertar tu imaginación. Lee ampliamente. La lectura es una fuente inagotable de inspiración. Sumérgete en libros de diferentes géneros y autores para exponerte a una variedad de ideas y perspectivas. Vea un ambiente y horario que funcione para ti. Organiza tu espacio a tu gusto y establece un horario, ¿o no? Con el que te sientas cómoda. A mí me funciona cumplir un límite de horas al día, no me gustan los horarios. También suelo aburrirme de mi espacio de trabajo. Y en ocasiones salgo a trabajar fuera, cambio la decoración. Lo que para uno funciona perfecto, para ti puede que no y está bien. Rodearte de diversidad. Interactúa con personas de diferentes culturas, edades y antecedentes. La diversidad en tus relaciones puede enriquecer tu pensamiento creativo. Abraza los errores. No temas cometer errores. A menudo los errores conducen a descubrimientos inesperados y oportunidades de aprendizaje. A ejercicio regularmente. La actividad física puede estimular la mente y liberar la creatividad. Un paseo, una carrera o una sesión de yoga pueden ayudarte a pensar con claridad. Establece rutinas creativas. Designa un tiempo específico en tu día para actividades creativas. Puede ser escribir, pintar, tocar música o cualquier cosa que te apasione. Ahora quiero compartirte ejercicios prácticos que te pueden ayudar a fortalecer tu creatividad. Por ejemplo, un diario de ideas. Lleva un diario de ideas donde anotes cualquier idea que se te ocurra sin importar cuán extraña o aparentemente irrelevante sea. Y desarrolla las ideas más interesantes. Palabra aleatoria. Abre un libro al azar, selecciona una palabra de un diccionario o elige una canción al azar y utilízala como punto de referencia para un proyecto creativo. Esto te obliga a ser adaptable y a encontrar inspiración en lugares inesperados. Collage. Puedes crear scrapbooking como journal creativo o simplemente documentar una receta en un collage. La idea es usar las manos y la imaginación para unir un proceso. Dibuja. Mira una película y dibuja o escribe tu escena favorita. Esto te hará pensar en cosas que te gustan y te motivará a crear algo nuevo. Brainstorming en grupo. Reúnete con amigos, colegas o familiares para una sesión de lluvia de ideas. Diferentes perspectivas pueden generar ideas sorprendentes. La creatividad es un tesoro que todos llevamos dentro y su cultivo puede transformar tu vida en innumerables formas. Al observar el mundo con ojos curiosos, rodearte de inspiración y abrazar tus errores, estarás en el camino hacia la liberación de tu genio interior. Así que, ¿qué estás esperando? Empieza a cultivar tu creatividad hoy mismo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Te estaré esperando por los comentarios. Adiós. Adiós.